Música Trae mi voz el río del amanecer Ese que viene bajando con la flor del irupé Un acorde al capital me vio nacer Pero también he cantado a orilla el colastiné A mi provincia siempre quiero yo volver Sueño de López el valiente brigadier Su montonera nadie pudo detener Y por eso la llamaron la invencible Santa Fe Que suerte tengo despertar en Santa Fe Esa que un día callasta viera nacer La que orillando el Paraná pudiera ver En la Villa del Rosario la bandera florecer Que suerte tengo despertar en Santa Fe Venga un trago compadigo por López el brigadier Música La inundación siempre me sabe sorprender Cada tanto una ranchada tengo que volverme a hacer Pescado frito y porroñada por doquier En la vuelta del pirata y en San Cerejo también La costanera fue testigo de un querer Cuando en un beso con tu boca me encontré Costa era hermosa por rincón que supe ver Y por eso te viniste conmigo pa' Santa Fe Que suerte tengo despertar en Santa Fe Esa que un día callasta viera nacer La que orillando el Paraná pudiera ver En la Villa del Rosario la bandera florecer Que suerte tengo despertar en Santa Fe Venga un trago compadigo por López el brigadier Que suerte yo para cantar en Santa Fe Adidas Que suerte tengo despertar en Santa Fe Salmací por López elcomiendo a Santa Fe Gracias.